¡Salud! Oye, bueno, te agradezco tu llamada. No, al contrario, el gusto es todo mío, la verdad. Pero ahora platícanos, o sea, ¿cómo fue ese primer acercamiento con el deporte? Sé, obviamente, que también cuidas mucho la parte de la nutrición, pero ¿cómo se dio ese contacto, o sea, tanto con la nutrición y el deporte? ¿Eras muy activa de niña? ¿Qué nos podrías compartir al respecto? Sí, mira, la verdad, desde muy niña participaba en escaladas en montaña y cerros con mi papá y mi hermana. Acá en Chile hay un cerro que se llama Cerro con Toco y nosotros, la verdad, yo desde 10, 11 años que comencé a subir y ahí fue cuando me di cuenta que me gustaba el deporte. ¿Y el deporte? Entonces ahí comencé y después de eso entré a hacer el gimnasio rítmico. ¡Guau! Como un nivel un poco más competitivo. No, 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 y te han dado las herramientas, ¿no? Obviamente, tanto la escalar montañas como la gimnasia rítmica, pues se combinan, ¿no? Uno pensaría que son disciplinas distintas, pero al final creo que el deporte en general te da herramientas para ser una mejor versión de uno mismo, ¿no? Creo que ese es mi punto de vista, podemos estar de acuerdo o no, pero creo que eso es también el deporte, te da herramientas en las cuales tú te puedes convertir en, pues no, no digamos un experto, pero en parte sí, conocer muchas, muchas facetas de uno mismo, ¿no? Como persona. Claro. Ahora, adelante, adelante. Y ahí comencé a tu tiempo y pasando por distintos deportes, así que me gusta en general todo lo que es el deporte y con la parte de salud, obviamente, y ahí comencé. Oye, ¿cómo se dio ese acercamiento con la gente de Foxpeed? O sea, te oigo, activamente, sé que participas en el programa, en la parte de nutrición. Sí, soy un fan, lo admito, lo confieso, del programa es un gran, gran espacio siempre que ustedes tienen para promover el cambio de vida saludable, activo. Pero, ¿cómo se dio ese acercamiento con el programa, con los medios de comunicación? Bueno, lo que pasa es que yo estaba trabajando en un lugar que se llamaba Mountain Center y, bueno, ahí yo tenía mi consulta nutricional y después que yo entrenando en este gimnasio comencé a, bueno, conocí a Lucila y muchas veces nosotros partíamos haciendo nuestro trabajo de corte juntas. Así que así fue como empecé a conocer a Lucila en el área deportiva directa. Y, obviamente, es una atleta, ¿no? Al margen de lo que vemos en la pantalla, siempre buscando el cómo promover, el cómo compartir las experiencias, ¿no? Al final de cuentas, y eso es también una parte muy importante que tú haces, ¿no? Digo, se complementan todas las opciones, todos los factores porque, pues, un atleta que no descansa y, obviamente, no logra alimentarse bien, pues, no va a rendir al máximo, ¿no? Y es un caso, un claro ejemplo, es lo que veríamos o veremos a lo mejor en la Champions, pero no quiero andar mucho en ese tema, pero estamos de acuerdo también en esa parte, ¿no? Creo que es muy importante alimentarnos, alimentarnos bien, descansar. Sí, o sea, bueno, como soy intuicionista, dan parte de las mejorías en composición corporal, son a través de un complemento de alimentación y ejercicio. Totalmente. Entonces, es algo fundamental que cualquier deportista, incluso, o persona que quiera cuidar su salud, bueno, va a ser importante. Totalmente de acuerdo. Yo solamente tengo una pregunta y con esto quisiera redondear un poquito toda esta charla, estos minutos, que es, ¿qué recomendación le darías a esas personas que, al final de cuentas, hay tanta información en temas nutricionales, en temas deportivos, tantos mitos, realidades, pero en tu experiencia, que obviamente estás en un espacio muy positivo, muy agradable, como es el Foxpeed, pero más al margen de eso, ¿qué recomendación le darías a esas nuevas generaciones que se están preparando para, digamos, ser un mecanismo o un mediador para cambiar, pues, hábitos? ¿Qué recomendación le darías a esas nuevas generaciones? Y también que le compartas a la gente en tus redes sociales. Bueno, yo creo que principalmente en edades más tempranas, como niños adolescentes, generalmente parten, quizás, como en el abuso de alcohol, digamos, y exceso de alimentos llenos de grasa. Yo daría una recomendación desde ese inicio, cambiar sus hábitos en general y comenzar con algo más deportivo, comenzar quizás, no como alimentándose a la perfección, pero al final eso va a determinar mucho cuál va a ser su técnica y hábitos a futuro, que influencian demasiado. Entonces, en general, bueno, es súper importante agregar alimentos integrales, tener suficientes proteínas durante el día, ya sea en el huevo, por ejemplo, carnes madras, friscados, que tienen distintos beneficios, y distintos aportes de aminoácidos, por ejemplo. Agregar frutas y verduras, que siempre van a tener un aporte importante de vitaminas y minerales. Y, por supuesto, también alimentos grasos, no hay que dejarlos de lado, si bien generalmente hay mitos de que engordan demasiado, sí puede ser por un lado, pero no van a estar encargados, por ejemplo, de los que producen las enfermedades cardiovasculares. Yo diría que directamente hay que considerar disminuir bastante los alimentos con alto contenido de azúcar, especialmente azúcar. Yo diría que ese es el gran problema. Sí, es el azúcar, como vería la granza y la cruz que en paz descansa. Ignacia, ¿cuál es tu red social donde te puede localizar la gente? Mi red social es NachaTableG. De acuerdo. Los amigos... Pueden encontrar tips y distintas cosas, lo que hago, donde trabajo, etc. Toda, toda la información, por supuesto que sí. Pues nada, agradecerte, agradecerte por este tiempo. Y a ustedes, amigos, soy el servidor Mando23. Muchas gracias por escucharnos, sintonizarnos. Que pasen una excelente tarde.